¿Qué es la crisis financiera aguda? Estamos hablando de, cuando hablamos de crisis financiera y bancaria, de las potencias occidentales, de Estados Unidos y de Europa. Salieron todos los bancos centrales relevantes de Occidente o vinculados con Occidente, Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá y el Reino Unido, a tratar de tranquilizar a los mercados, así se dice, a los fondos de inversión y a los bancos, diciendo que si es correcta de depósito, acá está la plata, vamos a traducirlo. La plata está sobre la mesa. Entonces, si, por ejemplo, hay una corrida en Europa o una corrida en Estados Unidos o en Japón o en Canadá, bueno, todos los bancos centrales están interrelacionados y en cooperación para salir al rescate de los bancos. Cuando uno de los bancos históricos de esta era moderna del capitalismo, y cuando digo era moderna del capitalismo, estoy hablando de los últimos 150 años, el Credit Suisse entró en quiebra, para decirlo de una forma bien directa y bien clara, y el UBS adquirió por monedas, teniendo en cuenta que es el segundo banco más importante de Suiza, el UBS es el banco 1-1 de Suiza, compró el banco para tratar de detener la corrida bancaria. Lo que sucede es que esto es un efecto dominó. Se ha repetido, pero infinidad de veces, esta idea de un efecto dominó. Imaginen ese esquema de esa mesa donde tenés las diferentes fichas del dominó paraditas y que tirás una y empiezan a derrumbarse el resto. Bueno, el Silicon Valley en Estados Unidos es la primera ficha de ese dominó vinculado al sistema financiero. Después, el Signature también en Estados Unidos fue la segunda ficha, y la tercera gran ficha es el Credit Suisse. Bueno, ahí salieron todos los bancos centrales a tratar de frenar esa sucesión de caídas para que el sistema financiero se mantenga en pie. ¿Por qué? Porque después tiene una repercusión en la economía real. Por lo pronto, vos ves que el precio del petróleo bajó un 15% en dos días, precisamente por la situación de estabilidad, diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en la economía real? Si puede haber recesión, una realidad mucho más fuerte, pérdidas fenomenales. Por lo pronto, en esta operación de absorción del Credit Suisse por parte del UBS, se determinó que, para decirlo muy claro, una cuenta que suma 17.000 millones de dólares, una cuenta específica que está vinculada con operaciones muy especulativas y que tiene como acreedores a grandes fondos de inversión, la decisión del Banco Central de Suiza en esta fusión es que eso vale cero. Entonces, eso cuando vale cero, significa una pérdida para estos fondos de inversión. Y entonces, la posibilidad de que se vaya profundizando esa crisis se hace bien. ¿Sí, Horacio? No, dos cosas alrededor de todo esto. Hoy veía un gráfico que marcaba que esto era muy parecido, en términos de Guita, a lo del 2008, que fue una recesión tremenda, y mientras tanto, en este año electoral, tenemos uno de los candidatos que dice que no tiene que haber Banco Central, con lo cual, tanto la Fed como Suiza, ¿qué hubiesen hecho? Digo, por mi ley, ¿no? Sí. A ver, decime en el final, porque ahí se me cortó. No, no, digo, ¿qué hubiese pasado con todo esto que vos estás tratando, de gente que está tratando de frenar la caída de un dominó, frente a un candidato que en la Argentina te dice que no tendría que haber ninguna de las herramientas que están utilizando? Sí, no, fabuloso, fabuloso lo que mencionás, fabuloso lo que mencionás, porque es clave para empezar a desenmascarar, digamos, los que son los vendedores de los espejitos de colores, sí, de frases rimbombantes, que ante la pasividad de los interlocutores, estos personajes hacen que se vaya armitiendo una y otra vez semejante barbaridad, digamos. Uno de ellos es, vamos a incendiar el Banco Central, ¿no?, y que vaya a desaparecer el Banco Central, cuando es una de las instituciones claves del funcionamiento del capitalismo que ellos defienden, y que además es el capitalismo dominado por las finanzas globales. Imagínate que sin la intervención de los bancos centrales de los países de las potencias, digamos, se derrumbaría el sistema financiero. Y además mostrando que también los bancos centrales se socializan las pérdidas y cuando son las ganancias quedan en manos del capital y son intocables. Es un ejemplo más de las barbaridades que dice Milley, que son repetidas una y otra vez, y que tiene una complicidad fabulosa por parte de los medios, por parte de los interlocutores, por parte también de la sociedad, porque la verdad es víctima. Yo siempre pienso que no es que, uy, los que votan a Milley o los que van detrás de Milley, y bueno, también son víctimas de la ignorancia deliberada que se transmite. Es un poco lo que vos decís. Imagínate sin banco central, porque es una soncera lo que plantea Milley. Solamente que se lo presente como si fuese una gran idea, y además una gran idea de alguien que está calificado para decir semejante soncera. Sí, Carlos. No, quería preguntarte, Alfredo, vos decías que están asegurados los depósitos de esos bancos casi en quiebra, y quería preguntarte si sabés cómo se dice en suizo, la tuya está. Ja, ja, porque la tuya está. Bueno, la tendríamos que buscar, la tendríamos que buscar, ahí está. Tendría un tono un poquito más para el alemán, ¿no? Me parece ahí lo de los suizos. Nos quedan cuatro minutitos para hablar del Fondo Monetario Internacional, y no sé si te llamó la atención también que habló el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en una radio colega, y también estuvo hablando del Fondo Monetario. Claro. Entonces, este es el contexto internacional para tratar de entender, digamos, tres variables fundamentales para la Argentina. El Fondo Monetario Internacional, la sequía, la reserva, y que tiene una expresión a nivel de la vida cotidiana de las personas, que es el tema de la inflación, ¿no? Entonces, tenés un contexto internacional muy malo. O sea, es un evento inesperado que es la crisis bancaria. Después tenés un evento inesperado que también tiene un impacto muy fuerte sobre el nivel de reservas y sobre la actividad económica, que es la sequía. Es la peor sequía de los últimos 60 años en Argentina, y algunos se estiman que es una de las peores de la historia, de la historia argentina, la producción agropecuaria. Por consiguiente, es un evento inesperado. Y ahí aparece el Fondo Monetario Internacional. La Argentina está muy condicionada a su política económica para poder realizar lo que se llama medidas contracíclicas, o sea, medidas defensivas, frente a una situación internacional y local negativa. Se llaman los shocks externos negativos, shocks internos negativos. Entonces, frente a esa situación, frente a esa situación, es fundamental renegociar algunas condiciones, si no todas las condiciones con el Fondo Monetario Internacional, y fundamentalmente el cronograma de desembolsos y de pagos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Durante este año, la Argentina tiene que pagarle 3.000 millones de dólares, más de lo que va a recibir del Fondo Monetario durante este año. Entonces, frente a una situación de sequía, que vas a tener menos dólares, una situación financiera de inestabilidad, claramente eso es incumplible. Entonces, esa es una negociación clave que tiene que tener la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en este año, que además se le suma la inestabilidad de un año electoral, es fundamental tratar de contener los precios, o sea, la inflación, junto con mejorar el ingreso de la población y cuidar el empleo y la producción. Digamos, hay una situación, un antes y un después. Esto es lo que uno tiene que tratar de entender cuando hay una crisis, una crisis externa vinculada con los financieros, una crisis interna vinculada con el tema de la sequía. No es lo mismo el esquema que por ahí está, que pensó Sergio Massa, el equipo económico, durante el primer semestre de su gestión. Ahora es otro. Y frente a un escenario que cambió, también tiene que cambiar la política o la estrategia económica. Esto es fundamental tratar de entender. Un antes y un después. Porque eso es la gestión. Esa es la habilidad del ejecutor de política económica y de la gestión.